Sus comienzos como modelo fueron casuales. El director de la agencia de modelos MBL descubrió en las calles de Málaga, sucesor en el título de Borja Alonso y predecesor de Luis Muñoz Sánchez, Juan García Postigo Ojos Azul Celeste y una altura de 1. 91 fue coronado con el título de Mister España en marzo de 2006 en Marina Dor, representando a la provincia de Málaga se convirtió en el cuarto andaluz que se llevaba el título. Tuvo que competir con otros 51 concursantes de las demás provincias españolas. La gala fue televisada en la cadena privada española Telecinco el mismo fin de semana que se elegía Miss España 2006, que ese año también se llevó el título la representante de Málaga.